Ya voy a bajar un poquito el boludo, voy a guiar solo, voy a guiar yendo al psiquiatra de Maco. Hola Maco, te tomaste el merengui. Hola Maco. Maco, te quiero, te quiero Maco. Algún día vamos a trabajar, y vamos a poner pura música de bebé, te ofermamos a vivir a todo Chile. No, porque nada de color. Ya vamos a trabajar en la noche para que duerman. Ya Maco, no te ríais vos, Maco es, Maco es, después de puntaje nacional. A ver, que chispó, a ver, que te piso las dos cosas, los rotos son así, chispó, 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 chispó. Ya, dale a él, ¿por qué se chispó? Porque yo lo conocí, lo conozco. No, 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 pero de puntaje nacional. A ver, ¿de qué fue puntaje nacional? De la prueba de actitud académica. Sí, por supuesto, es obvio. Pero, ¿de qué? Sí, o sea, puede ser en matemática, puede ser en castellano, en historia castellana, en historia. Sí, y Milo Sofía también. No, fue puntaje nacional en historia. En historia. Sí. Yo fui puntaje nacional. No, 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 no. Me caí en el mismo nivel de Maco, ¿no? No, respeta, respeta a Antequeño. Y después se cambió a Antequeño. Bien. Y ahí se echaste un nombre. Maco, buen amigo, Maco. La buena amiga. Buen amigo. La única persona que ha hecho raíces carcajadas, a Marco, soy yo. Una de las tantas veces que me fui en mi hogar, él me recibió en su apartado. Y fue tan cariñoso que me hizo un par de payorines. Esto es el anuncio. No como vos que nunca me han invitado al departamento, nunca nada. Y cuando salimos, nos tomamos los copertes que no puede pagar Dios. O sea, tú perteneces a un grupo ICI, eres fundamentalista. Oye, el cielo no es así. El señor, el día no sé si lo está llorando. Bueno, estuve tratando como dos semanas. Porque le metí el ajo. Y yo no le hago el ajo. No, que ojalá el cielo malabo. No, no, no era. No, me fui con la plasta pero como dos semanas. Pero no le dije nada porque me decía. Después cuando nos juntamos a trabajar entero, me decía. Oye, que había adelgazado, no sé. Sí, marquitos. Ando resfriado, me dice. No tendría que andar sonando pero por atrás. Oye, y la... Y... Y nos quedamos conversando y empezamos a contar historias. El fútbol. Hasta las tres de la mañana. Y mi niño, ¿sabes lo que me dijo? Y... ¿sabes lo que me dijo? Y la gente, la gente. El tarifero y el viejo. Y el marco. Es una misma cosa. La editorial Urano es esa misma. que la historia del Urano es la única que ha escrito un latinoamericano, ya Borges, que se llamaba, para que eso, no ha escrito nunca más un chileno, un peruano, nadie, nadie, no la se llamaba que nadie, la historia del Urano era loco. Bueno, a todos les he dicho que no porque que el libro sea como soy yo, que soy de nuevo. No, como dice Lucho Rutia, Chomsky. Diana, Chomsky, y escribí. Esto fue el Draco, perdón. Damos un poquito de... Yo voy, yo voy a mentir, damos un poquito de coagón al aire, un líquido así. Es más seco que los cocos del mamello que andaba con la ciena vida. Y... La verdad dice, no hay... Sí. Estaba contando entonces el libro, Chomsky del Draco. Chomsky me dice. ¿Te acuerdo? Sí. Estaba tomándome un café, compadre. Sí. Sí. No me dices. Te digo, sí. Cuéntame. 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 Pero siéntate. Cuéntame. Allá. Porque eres bien como tranquilo, ¿ah? Ya. Tú te preguntás, los zapatos de fútbol. Usó... Stalin Matthew. Y te iba a decir cuánto es superólico. Mira todo. Paquete. ¿Quién fue Stalin Matthew? Tomás. ¿Quién fue? Ya no me voy a carguear, compadre, para que no empecéis con el bullying. Venga. Venga. Venga, compadre, no sé. Fue el más grande jugador hace muchos años. Ya. En los años que recién está naciendo esa triste mente celeste de la familia Pellailillo. Yo no soy... Yo no soy Pellailillo, compadre. Usted es Rocco. Yo soy Rocco. Hay que cambiarse los apellidos porque ya cuando los apellidos... Estás muy apichangado. Estás muy apichangado. Estás muy apichangado. Cuando los apellidos se pichangan... Claro. Ahí cambió. Hay que cambiarlo. Oye, Cristian Rocco. Mira. Ah, Cristian Rocco. ¿Dónde iba, compadre? En los... Estos peroles de Pati. Pero... ¿Por qué llegué allá? Porque Chonky se sabía hasta cuánto... Ah, ya. Los zapatos. Chonky me dice... Mira. Yo... Conozco de cine, conozco de todo, pero jamás sin mi vida... Había visto una parodia más espectacular que la que hiciste a Milton Nietzsche. ¿Cómo se van a trabajar? En TVO. Claro. En TVO. En TVO. Nunca. En TVO. Le dijo... Relinchó de vos. Ah. Y... Y me dice... ¿Por qué no escribes un libro? Escríbelo tú, por lo mejor. Pero yo... Ya en broma. Ajá. Han ofrecido tanto. Sí. Y como mi vida no ha terminado, ¿para qué? Sí. Todavía tengo que matar a la Marisa. Ya. ¿No? Todavía no ha terminado. Y... El libro lo tenés que escribir tú. Porque nadie puede escribir un libro como lo podrías escribir tú. Con ese sentimiento que te llevas en papel. Con tu forma de ser. Y no. Como yo soy desordenado. Ajá. Allá. Allá me voy. Tú lo podrías escribir porque eres desordenado. Es verdad. Yo estaba pensando lo mismo. Yo tengo buena autoridad. Y... Y ahí... Te podrías comparar con Marcos. A... Escritor. O sea... ¿Cómo se llama? Escritor. Escritor. Cristian John Rocco. Ajá. La vida del más grande. Ah, no. Si vendría un poquito. Y cuando yo estaba sentado... ¿Aquí tiene quien llegó? Ahí a la... A la mesa. Llego ocho. ¿Ocho más? Sí. Sí. Con cara de ábalo. ¿Con cara de fresco raja? No. Con cara de tonto. Ah, ya. Llegó. Moarino. El matorral. El matorral. Sí, el matorral de ceja. El matorral de ceja. El matorral. El matorral de ceja. El matorral. El matorral. ¿Te vas a salvar? ¿Ya? ¿Ya? Oye, ya buena. Siento que me decidió. ¿Ya? Y se sentó. ¿Ya? Bien. He conversado muy bien.